saludos compañeros aquí con este nuevo vídeo vamos a hacer el este unboxing de esta bocina corneta parlante como la conozcan ustedes de la marca sony box aquí bueno vemos la caja tiene una especificación es que ustedes estrelladamente este verán armado cada cada una de ellas dice que tiene uno está una corneta de cada bocina de 8 pulgadas por 2 es doble entonces bueno vamos a darle el modelo de la misma vamos a ver qué tal es la bolsa el empaque ya yo lo había revisado por si llegó que nos dice esto posee un control reboto y micrófono inalámbrico y bueno nos dice que trabajaba tiene bluetooth tiene radio fm este puerto usb tarjeta micro sd y el tws que vamos a hablar más adelante se nada vamos a continuar aquí en el movimiento de la cámara y bueno otra parte de la caja de un chévere entonces pausamos el vídeo para ya éste retirar lo que es la corneta bueno compañeros continuamos aquí con lo que es el inbox y abrimos aquí lo primero que nos encontramos que la corneta viene bien bien empacando protege algunos animes tenemos este primer empaque con el cual trae una especie manualito algo así trae aquí el control remoto el cable de poder el cable de corriente continuamos vemos que por aquí trae bien empacado bien protegido lo que es un micrófono esta versión de corneta trae micrófonos es inalámbricos no usa cable uso unas baterías que lo vamos a ver más adelante y bueno para sacar la corneta viene bien protegida así con su anime viene empacando se bueno vamos a sacarla a la cara para verla con más detalle pero compañeros y como les comenté ya tenemos aquí la bocina fíjense que este dos parlantes como se ven ahí tienen una especie de twitter ahí los falsos twitter ni idea vamos a ver qué tal son ahora aquí arriba tenemos el panel de control vemos las diferentes opciones las diferentes entradas tiene el micrófono de volumen que es éste tiene el volumen de el máster el bombillo el interruptor para apagar y encender los bombillos led un cable auxiliar entrada para puerto sd tarjeta micro sd y la entrada de micrófono adicional recordemos que ésta tiene el micrófono inalámbrico y también podemos conectar aquí un micrófono vía por alámbrico por cable y bueno interruptor de encendido y apagado entonces bueno vemos estas diferentes perillas las cuales nos dicen aquí el eco el micrófono lo que son los agudos y lo que son los bajos no esté como estaría graduado esto y los diferentes perillas para adelantar pausar y atrasar las canciones repetir el modo tws es un modo para poner este dos parlantes o más parlantes cuando están sonando en modo bluetooth puedan sonar unísono sin necesidad de cables tienes dos parlantes de las con la misma configuración deja presionado ss esta opción la tws se emparejan y suenan al unísono por medio de bluetooth este bueno este diferente de teclas se tienen tiene otras opciones por lo menos la de grabar un micrófono te permite hacer una grabación una pista lo que se manifieste lo que se hable por el micrófono entonces bueno vamos a escuchar a ver qué tal vamos a prenderlo primero está muy bonito mucha convenciente tenemos lo que es la pantalla que nos muestra y la broma vamos a prender lo que es la luz led para ver qué tal se ve cómo está usted bueno ya me buscar un dispositivo para conectar y ponerla a sonar bueno vamos a dejar que unos pocos segundos este es lo que sería el sonido la música vamos a pero se escucha muy bien por lo menos el sonido inicial estamos por medio de una tarjeta micro sd vamos a ponerle más volumen a ver qué tal pues sí muy potente se escucha el sonido más importante de muy buena calidad entonces bueno esto ha sido todo el review de esta de este parlante esta bocina esta corneta vemos también viene con muy buenos materiales bien resistente viene aquí con un asa para sostenerla para traerla porque pueden ver que es muy muy liviana una sola mano se puede se puede este cargar y posee también unas rueditas en la base tiene su patica principal y tiene unas rueditas también como para poder transportar entonces bueno esto ha sido todo espero que les haya agradado bueno este fue el parlante de 8 pulgadas cada bocina por 2